Mariano Warner, final de jornada, con protagonismo en las TC Pickup, ¿cómo te va? Bien Mariano, así es, buen sábado para nosotros, para todo el equipo Agradecerle a todo el Toyota Gazoo Racing, a toda la compañía A todo el equipo, a todos los mecánicos que han tenido una semana muy brava Mandarle un abrazo muy grande a Cevita, a Nachita, al Colo, a todos los chicos que bueno, ha sido bravo Y bueno, agradecerle a Rod y a Luquita, buen sábado para nosotros Muy poquito nos separó de Ciantini, así que bueno, a esperar y ver cómo sale mañana ¿Hubo un sustito? ¿Por eso hubo que esperar hasta que aparezca el tiempo Mariano? Sí, tuve un problema con el captor y bueno, cuando cambié el captor ahí agarró, así que bueno, pudimos zafar ¿Cómo ha sido? Tenés la experiencia de 2021, pero las referencias con este neumático, con este reglamento ¿Cómo te encontrás con Viedma, un trazado que siempre te sentó bien? Bien, bien, muy buena sensación en la Toyota, en general, con este neumático ya lo habíamos visto en lo que fue la plata Y bueno, acá también, ¿no? De un segundo creo más rápido que el 2021 Y bueno, eso demuestra que las camionetas están mejor Le decía Lambiris, se conocen de memoria con Werner y allí irán juntos en la serie Sí, sí, así es, así que bueno, esperate una buena serie Lo mejor Mariano, gracias Gracias a ustedes El testimonio de Werner